Costa Rica tiene un potencial tremendo, es una zona de mucho crecimiento turístico, que busca la sostenibilidad y encaja perfectamente con nuestra línea de negocio, con nuestro foco, que es una movilidad avanzada, sostenible, en el que la población, todo el mundo podrá estar más cerca, a menos distancia, en menos tiempo conectados. Queremos que este de transporte no contaminante, silencioso y seguro, permita acercar a las personas y también a mercancías valiosas como urgencias sanitarias y demás. Sí, este dron carga hasta 220 kilos, con lo cual podría transportar material médico, podría transportar un doctor y un maletín o incluso un paciente, pero efectivamente mercadería, que se puede, con cinturón de seguridad, con un mecanismo, se puede anclar y se puede transportar a un minuto el kilómetro, de forma muy segura. Esta aeronave sí que ya está certificada en China, ha volado más de mil pasajeros, ha hecho más de 40.000 horas de vuelo y ya está lista para volar en China. Luego, fuera de China, tiene que seguir un proceso certificativo, en el que una vez que se certifique en Estados Unidos y en Europa, bueno, pues se convalidará ICA y se espera que en unos dos o tres años veamos estas aeronaves ya certificadas con pasajeros. ¡Gracias!